Asistimos a la inauguración del nuevo establecimiento, como estamos viendo, el Estrosul en Marbella, que son ya además el aniversario, son 40 años y ellos estaban en la calle de Trapiche y ahora están aquí en el polígono La Ermita y ofreciéndole a todo el mundo un gran servicio. Ellos no solamente aquí en la costa, sino que también incluso en el extranjero. Tiene un montón de marca, como podemos ver aquí, un montón de firma y bueno, ya también con las últimas tecnologías que tienen ya, incluso para abrir con la huella, bueno, cosas muy curiosas. Vamos a hablar con sus propietarios o con su hijo Carlos para que nos informe un poquito más de esta trayectoria. ¡Suscríbete al canal! Hablamos con Carlos Benítez, Nuevas Generaciones, porque la vida está cambiando muchísimo. Ellos son unos especialistas, siempre todo el lúo, la iluminación, hace ya 40 años y bueno, también con motivo del aniversario, pues quieren mostrar a todo el mundo sus nuevas instalaciones, que todas unifican, nos decía él, aquí. Y así es, bueno, ha quedado una nave grande, espaciosa y hay sitio para espacio para todos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Bueno, un poquito de la empresa, porque tú has vivido desde muy chiquitito, de que naciste cada vez, ¿no? Y cómo ha sido, bueno, cómo ha ido evolucionando, pues son 40 años, que son muchos días de trabajo, ¿no? Para seguir en el cantelero. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues gracias a mi padre, pues hemos seguido, somos tres hermanos, dos hermanas mayores, yo soy más pequeño y siempre, pues base de castigo, base de demás, siempre he estado en la obra y subimos estudiando, subimos estudiando y demás. He continuado desde muy pequeño el tema y ya tenía ganas de hacer algo diferente y aprovechando el 40 aniversario, pues hemos hecho la novedad y algo diferente, un showroom, se queda todo el almacenaje aquí, oficina y aprovechando esto, pues va todo con terminaciones, domóticas, todas nuestras tecnologías. Bueno, yo creo que tus padres se sorprenderán más que tú de todos los cambios, ¿no? Porque tú sí lo has visto día a día cómo ha cambiado todo, ¿no? La vida, la tecnología y también la comodidad, ¿no? Porque también nos volvemos muy cómodos, ¿no? Y todo esto lo tenéis aquí, ¿no? Cuéntame un poquito de todo cómo ha cambiado y lo que es estilo ahora, en las casas de lujo, lo que ponéis y lo que tenéis aquí para que la gente lo sepa. Pues sí, mira, tenemos, como estamos todo el día pegados a un teléfono, pues ya eso hacemos todo a través de un teléfono, como controlar la piscina, controlar el jardín, las cámaras, vigilancia, alarma, toda iluminación, hacer tipo de escenas, hacer lo que desees, podemos hacerlo. También podemos controlar todo el tema del más pequeño, más básico, a lo más grande de villa de lujo, de grande lujo de Marbella. También se puede hacer un piso normal y corriente a precio básico, a precio asequible. Tenemos de todo tipo de mercado, como podéis comprobar aquí, desde el mecanismo más bajo, más básico, más básico, más barato, al más de oro, al de 24 kilómetros, al de Barofsky, al de todo. Bueno, habéis hecho casas muy importantes, restaurantes, hoteles, ¿no? O sea que tenéis el máximo, ¿no?, de lo que es de élite, ¿no?, de tener una experiencia enorme, ¿no? Pues sí, pues imagínate, desde el año 77 que empezó mi padre, yo llevo desde los tres años y medio, fue una de las primeras obras que visité, y aún así ya seis, siete años, siempre todo verano visitando obras, pues en 16 años me fui a Maracá a estudiar y aquí sigo. Como he comprobado, tengo bastantes titulaciones y toda la novedad. Me imagino que también tiene que ser muy satisfactorio, ¿no?, cuando le ha hecho la instalación a una casa, y como ve la reacción, ¿no?, de los propietarios, ¿no?, del empresario, ¿no?, que ve, pues, lo cómodo que es, ¿no?, y lo que se puede hacer, ¿no?, esto es increíble, ¿no?, ver la reacción de la gente, ¿qué te resulta para ti? Te sorprende, te sorprende mucho, porque se queda con, ¿cómo se puede hacer esto? Y todo, 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 ahora mismo es posible. Las ideas que tenga alguien en la cabeza se pueden estudiar y muy asequibles, y ya no es como antes, al principio, que le tenían miedo a la domótica, le tenían miedo al tema de novedades, tecnología. Día a día nos damos cuenta, estamos simplemente pegados a un teléfono, ¿por qué no hacerlo más fácil que un teléfono? Los coches son domóticos, los coches, te das cuenta, tú no tienes una manivela, tiene un botoncito por asiento, la calefacción está igual, cada uno selecciona su calefacción, el sonido igual, todo, el techo, la ventana, todo, ¿por qué no hacerlo en una casa o un local? Para más comodidad, al tema de minús válidos, al tema de personas mayores, ¿por qué no hacerlo así? Y bueno, y esto también es un mundo muy extenso, lo que son los diseños, las firmas, ¿cuál es tu preferido y con qué él trabajáis? ¿Es tu preferido o no? Hay muchísimas marcas, como puedes comprobar en la puerta, ves, hay un cartel con más de 80 marcas que trabajamos más fuertes, trabajamos con ellas, ahí depende del arquitecto, depende del decorador, depende del cliente, depende de la zona, dónde se puede ofertar, dónde se puede ofertar, ya esto depende del cliente. Pues vamos a recordar la dirección para que sepa a todo el mundo que ya estáis aquí, que ya la de Trapichi no está, que aquí estáis todos, ¿no? Sí, estamos en el polígono de Almita, en calle Pirita, número 40, junto a la asocianera de las Barizas. ¿Un teléfono de dónde? El teléfono es el 663 95 6211, página web es www.electrosur-medio-marbella.es Enhorabuena, felicidades por iluminarnos, todo a todo, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, claro, también aquí vienen del ayuntamiento, da este apoyo a los empresarios, fijaros, 40 años, son muchos años, Manuel Morales, de Comercio. Hola, buenas tardes, pues la verdad que sí, 40 años, como estamos hablando ahora, comentando, bueno, y además han lanzado a esta nueva aventura, que han abierto estas nuevas instalaciones, porque, bueno, quieren ampliar lo que es, son nueve trabajadores los que tiene la empresa, como estaba comentando ahora con Carlos, y la verdad es que, bueno, siempre hay que apoyar a la empresa, además la empresa local, gente que son de aquí, de Marbella, por supuesto hay que estar con ellos, y, bueno, animándolos a que lleguen a los 50 años, que es lo que queda. O sea, muy bien por ellos, y además, como decirles, les sale mucha suerte en esta nueva aventura, porque se han embarcado, bueno, pues en esta nueva instalación, y esperemos eso, que sigan adelante, y que tengan trabajo. Muchas gracias. A ustedes.